Afirma. Acuérdate lo que dijo la tía Inelda, que no le diéramos vuelta. Que con un par de cortes, suficiente. Ya, listo, brother. Me la dejas. Ahí voy. ¿Hola? Sí, señor Jacinta, no se preocupe que le voy a llevar sus quequitos. Sí, va. Oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué? ¿No estás gracioso? Devuelve a mi teléfono. Devuelve a mi teléfono. Me voy a molestar. Me voy a molestar. Ya, devuelve a mi teléfono. Me voy a dar duro. Acá está. Acá está. Abrilita nomás. Solo queremos tu platita. Si te portas bonito, le dejamos un par de recuerditos en la carita para que estés más bonita. ¿Qué dices? ¿De quién es? ¿Ah? Qué bonito. Si lo haces, solo te voy a dejar un par de cortecitos. Mira, aquí yo tengo una platita que de repente la podría hacer bien. Mire, aquí tengo otro poquito más. Pero que no me hagan nada. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Oye, ¿tú? Arranca nomás a paso. ¿Arranca qué? A paso, pez a pasazo, soy yo. Oye, mira, hay un superman. No me voy más a atacar. Sí, 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 sí. Uy, tú y yo. ¿Y ahora? Ah, no, estás con cuchillito, pues. Ay, la cobarde. ¡Ay! ¿Pero largo? ¡Ay! ¡Au! Vamos, 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 vamos. ¿Qué? Ahí está. ¡Policía! ¡Dame otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame otro! ¿Qué te pasó? No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. ¡Es un rastro nada más! ¡No! Ay, Tommy, gracias. De verdad me salvaste de una. No te preocupes, de verdad. Me confié demasiado. Eran dos personas, tenía cuchillo. Así te filetean. Sí, ¿no? ¿Te duele un poquito? Un poco. ¿Qué te han echado, no? No sé, limpiaron heridas. Perdón, ¿tú eres Marco Pacheco, Maru? No. ¿Marco? ¿Estás buscando a Marco? ¿Le ha pasado algo? Perdón. Sí. ¿Marco? Ah, sí, estoy aquí en el corredor de emergencia. Sí. Chao. Disculpa, pensé que eras Marco. No te preocupes. Perdón, perdón. Doctor. Ah, soy Marco Pacheco. Qué bueno que ya venimos. Mi amor, ¿qué haces acá? Yo no soy tu amor. ¿Y qué haces tú aquí? Seguro la tramposa esa va a tener un critter. Ángela ha tenido un problema muy serio, por eso estamos aquí. No me importa lo que le pase a esa. Y no me vuelvas a decir amor porque te tiro un puñeta en la cara. Tú y yo nos vamos a divorciar. Ángela se tomó varias pastillas para dormir. A su madre, ¿qué le habrás hecho, pues? Aunque no me sorprende, ¿ah? Porque se está más loca que seguro tomó esas pastillas para retenerte. Disculpe, señorita, pero si no sabe qué está pasando, mejor no hable, ¿no? Mire, doctorcito, con usted yo no estoy hablando. Porque si no sabe, esa mujer es su trampa. ¡Su trampa! Nata, Nata, escúchame, mira, relájate. Mejor vamos a la casa que tengo un poco de sueño. Si tienes sueño, ¿por qué no te vas a dormir solo? ¿Por qué tienes que llevarte a mi mujer? Oye, no seas conchudo, ¿quieres? No, 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 yo no soy... Yo no soy tu mujer. Métételo en el cerebro. No soy tu mujer. Vamos al barrio. Vale, vale. No soy tu mujer. No soy tu mujer. Cheers. Gracias.